En este acto, quiero saludar con respeto a nuestro homenajeado Octavio Paz y hoy queremos rendirle un homenaje. Hace 100 años, en 1914, nació nuestro homenajeado Octavio Paz y hoy queremos rendirle un homenaje, no sólo el día de hoy. En este acto, quiero saludar con respeto a nuestro homenajeado Octavio Paz y hoy queremos rendirle un homenaje. Hace 100 años, en 1914, nació nuestro homenajeado Octavio Paz y hoy queremos...